Cuba Información Jonathan Quirós es investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana. También es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Jonathan, una pregunta inevitable de agenda. ¿Cuál es precisamente la agenda económica y los retos principales en materia de economía de este nuevo gobierno, de esta nueva presidencia que estrena Cuba? Bueno, gracias por invitarme, José. Los nuevos retos o los retos, los nuevos gobiernos, tienen una relación muy directa y muy intensa con el gobierno anterior. Primero porque hay estrategias trazadas en los lineamientos de colosio del partido en el 2011 que trazan las estrategias que el país debe seguir hasta 2030 en el largo plazo. y hay un modelo que se está actualizando y hay estrategias desde el 2030. Por supuesto, esas han sido aprobadas a nivel gubernamental, partidista y a nivel legislativo y ya tienen cada mandato de ley. Por tanto, esa estrategia que están aprobadas es lo que el nuevo presidente y el nuevo Consejo de Estado, porque es un nuevo presidente y un nuevo Consejo de Estado, aunque algunos miembros repitan del anterior periodo, va a ser lo que el presidente actual, Miguel Díaz Canel, debe conducir. Por supuesto, una cosa es la estrategia, a grosso modo, los cambios en el corto, mediano y largo plazo que ya están en lo fundamental delineado y otra cosa es la verificación, el control, cómo esos cambios se concretan en los próximos cinco años, que es el periodo que tiene el nuevo presidente, para comenzar, en algunos casos, a funcionar los que lo han hecho, rectificar los errores y los que están por hacer, bueno, comenzar. Evidentemente, te decía, estrategias que son gubernamentales, partidistas, que son a medida no corto y que ya están aprobadas. Y la que está aprobada requeriría o una nueva legislatura o un cambio en el Parlamento para modificarlo. Evidentemente, esto no es suficiente porque mucho de lo que se haga o parte importante de lo que se haga en esa estrategia depende de la persona y las personas que dirigen el Consejo de Estado de Ministros y cómo estos retos, estas dificultades, este proceso lo van a conducir. Y allí entonces ya fue un papel de otros matices el nuevo presidente. Su característica, que es joven, comparada con la dirección histórica de la Revolución, su experiencia en la dirección de dos provincias del país, en un Ministerio de Educación Superior, pero también tomamos en cuenta que el actual presidente fue durante cinco años vicepresidente de los Consejos de Estado de Ministros. Primero, no es un improvisado. Segundo, tiene experiencia de una función en dirección gubernamental importante y gubernamental y estatal importante y además es el mismo buro político que es el centro del partido. O sea, que la dirección, aunque recaiga en él, está colegiada en el Consejo de Estado, en el Consejo de Ministros y en el buro político. Es importante que, tradicionalmente en Cuba, cuando se elegía o se elegía primero al comandante jefe y después a Raúl, no había cambios en el ministerio. Ya él anunció, el nuevo presidente, que le dieron un plazo y ahora que se está convocando, precisamente ahí lo veía aquí en Eucadi, la nueva sesión de la Asamblea de junio, en esa sesión le corresponderá ratificar o nombrar nuevos ministros. Por tanto, estrategia se mantiene, pero evidentemente un nuevo presidente le va a dar matices distintos, formas distintas a la conducción del gobierno en los próximos años. En cualquier caso, parece como que hay determinados temas pendientes dentro de la agenda económica del país, problemas que no han podido ser resueltos. Estamos hablando de asuntos como la doble moneda, estamos hablando de también un cierto proceso de ralentización en el tema del otorgamiento de licencias a cuentapropistas, incluso el asunto de la inversión extranjera. ¿Cómo andan estos temas? A ver, esos temas que has comentado, tú que conoces Cuba, son temas de los déficits de aplicación de la actuación del modelo, que han sido reconocidos tanto en la academia, como sectores de población, como en el mismo gobierno en el partido. Por consiguiente, al nuevo presidente le tocará encabezar la concreción de esos cambios, rectificar lo que sea con los errores cometidos y hacer avanzar esto con más rapidez. Toma en cuenta que Cuba es una economía abierta, no tiene fuente de ahorro interno suficiente y necesita inversión extranjera directa. Y se ha reconocido, y es de conocimiento público, que los trámites para aceptar las inversiones se dilatan, son burocráticos, también contando que el bloqueo existe y dificulta, pero hay problemas internos, obstáculos internos, que tienen que ser removidos con más rapidez, tienen que ser reducidos o eliminados para que estas cosas puedan cambiar. O sea, hay una cuestión que no se previó suficientemente en el alineamiento y que la realidad no lo está demostrando. Se podía intuir, pero esas transformaciones han sido más complicadas de lo que se pensaba. Y llevar a la práctica y conducir con éxito un grupo de estos procesos no ha sido como se esperaba. Y entonces le corresponde a este nuevo gobierno, a esta nueva presidencia, a los consejos de Estado de Ministros y a los nuevos ministros, o los que se ratifiquen, encabezar este proceso, ratificar o rectificar lo que se hizo mal, ratificar las líneas esenciales y agilizar, evidentemente, estos procesos. Es evidente que ha habido, por normas que se han cumplido, en algunos casos por exceso de rapidez, en otros por no prevenir, en otros por lentitud, obstacos, problemas y dificultades con el trabajo por cuenta propia, con su ampliación, con su liberalización, y con otros, como decía, la inversión extranjera, otros factores. Y en todos los casos se mantiene como política de este gobierno y del anterior que la población no será desprotegida, la población que va a ser más afectada por la ampliación de las relaciones de mercado o las dificultades que pueda haber o los cambios que pueda haber. Y la última cosa que quiero comentarte al respecto es que, en muchos casos, no se previó los costos que puede tener la aplicación de las medidas. Tanto a costos económicos como costos en lo social, costos en la identidad o costos en la percepción popular de esas medidas, como podían ser. Lo que está claro es que hay una percepción de que los cambios no son lo suficientemente rápidos como se necesita a nivel de economía, a nivel de población. Y esto es un reto para cualquier gobernante que tenga el país. En este caso, para la nueva dirección del país. Jonathan, eres investigador en el área de comercio mundial, de globalización, de temas de desarrollo en relación a la economía de Cuba. ¿Cómo se presenta el contexto global, también el contexto regional, en relación a la economía de Cuba? Para la entrevista a este tipo, que se requiere síntesis, lo primero es que el bloqueo se está recluseciendo con la nueva administración estadounidense. Desde que era candidato, dio indicios en vivo, pero ya desde que es presidente, firmemente está teniendo una política muy hostil con Cuba. Lo cual era tradicional, antes de Obama, que fue la historia de la revolución desde triunfo hasta la elección de Obama, que hubo cierto relajamiento, claro, salvando, marcando, hay un elemento importante. Los objetivos, tanto de Obama como de Trump, son los mismos, con respecto a Cuba. El destricidad político cubano no es conveniente a los objetivos de las administraciones estadounidenses. El antipenialismo cubano es indigerible para cualquier administración estadounidense. Sin embargo, los métodos eran distintos de un caso y en el otro. Y Obama, incluso al final de su mandato, eliminó las piezas y los pies mojados. Incluso su administración se actuó en la votación que Cuba lleva todos los años en bloqueo. Lo cual es una cosa súper importante. En los últimos años, Israel también se actuó. Este año se votaron en contra Estados Unidos e Israel. Y eso, aunque no cambia el panorama, porque el bloqueo no puede ser eliminado por el presidente, sino por el Congreso, pero es un paso, un cambio notable. Notable que no llegó a concretarse en términos prácticos. Con Trump eso cambió. Mucha agresividad contra Cuba, contra Venezuela, contra la izquierda continental. Es un contexto muy complicado a nivel internacional. Y eso es un elemento que marca muchísimo los vínculos con Cuba. Evidentemente, sus asesores y los ciudadanos de origen cubano que los rodean o que los asesoran o por los cuales siguen, de cierta forma, sus orientaciones, están opuestos al sistema socialismo en Cuba. Y lo van a seguir haciendo. Y, por tanto, el bloqueo se mantiene, el bloqueo se refuerza, aunque no se ha desmontado todo lo que la Administración de Obama se logró con respecto a Cuba. Siguen los viajes, con las 12 categorías, pero la existencia de un gobierno como este retotrae lo que pasaba antes de Obama y es un obstáculo para la inversión en Cuba. Van a ser sancionadas empresas que negocien con Cuba. Y el contexto, ya sabes, seguramente sabes tú, como saben muchas personas en España, la acusación de los ataques sónicos que se hacen con respecto a Cuba, que son completamente absurdas, infundadas. Y esto es parte del contexto. Europa, en los últimos años, meses, la situación ha sido más favorable con respecto a los vínculos gubernamentales. Estuvo aquí el canciller nuestro hace pocos días, acá en Ginebra. Se entrevistó con Federica Moderini, fue recibido en Bélica por las demás autoridades. Y, aunque Europa también tiene sus intereses geopolíticos, pero con respecto a Cuba, cambió la posición común, se vaticina que haya cambios en los vínculos comerciales, financieros, mucho más favorables. Y a nivel de América Latina, la situación de Venezuela también la conocemos. Eso afecta porque la economía de Venezuela está en una situación muy complicada y eso ha complicado el arribo de las cuotas de petróleo que Cuba intercambia por servicios médicos, educativos y deportivos en el área. Y al no tener esa cuota, ese ingreso de combustible al país, Cuba ha tenido que comprarlo en otros países con una agrogación mucho mayor de divisas de la que fuera preferible. En el plano político, sabes que ha habido elecciones o ha habido sustituciones o golpes de Estado parlamentarios contra gobiernos de izquierda, diferentes signos en Brasil, en Argentina, y la situación de ahora no es la misma de hace cuatro o cinco años. Pero yo te aseguro que Cuba va a seguir resistiendo y vamos a seguir luchando por conquistar lo que nos merecemos. Te preguntaba antes, Jonathan, por uno de los temas candientes en materia de economía interna de Cuba, que es el tema de la doble moneda. Se habla mucho de cuándo y de cómo se puede acometer este objetivo tan importante, pero a la vez que presenta tantos desafíos. ¿Cómo está esta situación? ¿Cuándo crees que se prevé que pueda acometerse este objetivo y sobre todo cómo se puede hacer esto? Sé que es una pregunta bien difícil. Son varias preguntas. Mira, es uno de los temas que más complica la situación económica en Cuba. No es que la dualidad monetaria y la unificación monetaria resuelvan per se la situación del país, porque hay elementos de carácter productivo que son muchos estructurales, elementos de productividad del trabajo, elementos de cambio en la estructura económica del país que son de más calado. Pero evidentemente es una medida que su solución va a ir a resolver una parte importante o la mayor parte de los problemas pendientes. Hay estudios, y no hay que conozca, hay diferentes estudios de instituciones cubanas, de estudiosos del tema, en centros de investigación, en la universidad, donde hay consenso y hay casi unanimidad que eso es algo imprescindible y que debe ser resuelto en el más breve paso posible. Pero ese breve paso posible, definir meses, años, es lo más complicado. Y técnicamente es complicado hacerlo, pero sobre todo el momento de actuar de este tiempo en Cuba, la economía del año pasado creció muy poco, en el 2016 decreció, y entonces requiere reservas importantes en temas monetarios para el impacto que tenga esa unificación monetaria y después la tasa de cambio, que también debe modificarse, no se puede hacer solamente por voluntad o necesidad, requiere un grupo de condiciones que en este preciso momento no están. Pero hay que acelerar y buscar la forma de que las condiciones creanlas, porque esto no puede demorarse, no es un tema para cinco años más, para cuatro años más, es un tema que debe resolverse con la mayor prioridad. ¿Dónde está el límite, José? Entonces, la preocupación que ese cambio, que siempre afectaría al sector de la población, sea lo menos duro, y además crear elementos de complemento a que la población, o sectores de la población, o sectores productivos, no se afecten brutalmente. O sea, va a implicar costos sociales, pero hay que minimizar y hay que buscar políticas compensatorias que ese costo sea lo menos duro para los sectores de la población a la economía, porque evidentemente no es un cambio que tiene suma cero, no es un cambio neutral, sí tiene costo. Y la idea, lo que más limita ese cambio, primero, la situación económica, que tiene que cambiar para poder hacerlo de la forma más viable posible. Y segundo, la afectación que puede tener en la población, en la economía, este cambio a niveles populares. Jonathan, por último, el asunto del salario, de los salarios en el sector público cubano, finalmente es donde trabaja la mayor parte de la población. ¿De qué depende fundamentalmente una mejora en la masa salarial? Otra pregunta complicada, porque estás haciendo una pregunta que es muy inteligente, muy lógica y muy adecuada, pero el sector estatal cubano tiene un sector presupuestado y un sector productivo. En muchos casos, las empresas estatales, no todas, por supuesto, ni todas son lo productiva, ni la mayoría de lo productiva que se necesita para la economía del país, pero tienen esquemas de financiamiento, esquemas de distribución, esquemas salariales que son distintos al sector presupuestado. Entonces, ahí por sistema de estimulación, por estímulos, tanto en divisa como en nacional, por la productividad, por las ventas, por la producción, el salario, si bien es insuficiente, si bien no hace satisfactorio, en lo fundamental, el trabajo, pero es distinto, por completo, o es distinto, es mucho mayor, o es mayor, para ser más preciso, que el sector presupuestado. O sea, profesores, investigadores, trabajadores administrativos, no pasa lo mismo. Entonces, se requiere que ese sector presupuestado, que está, saliendo numeramente, relativamente alto, pero, en términos reales, no son altos, entonces, sea, buscar medidas para ese sector beneficiarlo, porque, evidentemente, el sector, si hay personas que no están suficientemente renumeradas, y eso es cierto, o no estamos suficientemente renumeradas, puede haber inmigración a sectores internos más productivos, o de menor calificación, pero que tienen mayor remuneración salarial, o viajan al extranjero, o se radiquen al extranjero, o cambian de provincia, o sea, hay migraciones, tanto internas como externas, que un factor, no es el único, un factor motivante, es el salario de esos sectores. Te repito, la situación fundamental está, está en todo el país, pero hay sectores que son mucho más afectados, sobre todo los sectores estatales, que son presupuestados, sectores que son conquistas históricas, en este caso, la educación, la salud, subieron los salarios a los médicos, pero todavía no lo es, la educación en todos los niveles, la ciencia, en sectores, digamos, que no producen directamente servicios, bienes que son exportables, en ese caso, también hay una situación más favorable, pero el resto no tiene esta situación. Eso es un elemento que es muy complicado, pero muy necesario que se resuelva en Cuba. Hemos estado conversando con Jonathan Quirós, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, a quien agradecemos, bueno, estar aquí en Cuba Información y darnos un poco de luz sobre algunas interrogantes acerca de la economía cubana. Muchas gracias. Gracias a ti, José.